Y ahora vamos a la historia de tres mujeres transgénero que se sumaron a la protesta cívica y que como presas políticas fueron sometidas a una doble discriminación en la cárcel. Ellas son Kisia Cristelia López de Diriamba, comerciante y estilista, condenada a la pena máxima por financiamiento al terrorismo. Victoria Obando, estudiante universitaria de la UNAM Managua, acusada de terrorismo. Y Carolina Gutiérrez de Diriamba, quien se dedica a lavar y planchar ropa, fue la primera presa política trans condenada a 13 años de cárcel. Claudia Tijerino nos cuenta la historia. Y ellos me decían, más el señor Adaní, aquí solo hay hombres, aquí solo hay huevones. Pero yo le iba a decir, pero ustedes no tienen pecho como tengo yo, ustedes no tienen mi cuerpo como lo tengo yo. A mí no me puede decir que aquí solo hay hombres, pero para mí sos un hombre y vas a ser tratado como un hombre. Soy Kicha Cristelia López, el carcelado. Como mujer trans estuve en la celda, primero tuvimos una doble 0-4, después estuve en la galería 16-0-2 y después estuve en la galería 16-0-1. Mi protesta era a través de las redes sociales que no estaba de acuerdo, que yo no quería derramamiento de sangre, que buscaban de manera pacífica. Mi vida normal que yo llevaba era el comercio, prestar, trabajar aquí en mi casa, arreglar las personas. Siempre he sido una persona muy trabajadora y pues ahora el gobierno, no haya como mentir, con su funcionario vinieron, me dieron ese dinero y me acusan solo de financiamiento al terrorismo y terrorismo. Aunque allá, verdad, la señora Adela Ardoza dudó de mi capacidad, de mi juventud, me condenó, me discriminó también porque cuando no me dejaban sentarme así con las piernas cruzadas, me decían que no. Y aparte sentí como que tenía odio y repudio de mi persona. Volví a casa, vuelvo con una gran tristeza porque de que regrese a casa no me siento la misma persona. Siento como que no soy yo de que vine. Como pueden ver, mi casa está destruida. Así lo dejaron los funcionarios orteguistas junto con los paramilitares. En el Chipote hay como un cuarto oscuro, como una bodega donde hay grada y ahí me metieron con ojos vendados, amarrados, me iban pateando y me decía, vamos a ver si no vas a confesar la verdad de quién te daba el dinero. Ya le dije que ese dinero es mío y si voy a morir por lo que el dinero es mío, pues máteme ya pero ya no me siga torturando de esa manera, le decía yo. Entonces él me decía, pues allá vas a decir la verdad, me decía. Yo miro que él agarra un manzabolo y lo comienza a engrasar, engrasar y yo dije, pues no sé si me iba a golpear o no sé lo que iba, pero cuando él me pone y me dice, desnudate, ay señor, me va a violar, decía en mi mente. Pero yo solo cerraba los ojos y comenzaban a salir mis lágrimas. Entonces el hombre me quedó viendo y cuando me miró con mis lágrimas y yo le decía, tenga misericordia, le decía, no lo hagas. Entonces él me dice, no lo voy a hacer, simplemente del inicio que te golpeé, me dice, te zumbé en esa grada, a mí venía doliendo porque para mí, aunque digan ellos que esos hombres es para mí, yo miro a una mujer, me comenzó a pegar aquí en el húmedo, hasta me desmayé y cuando yo me despierto, me hallo todas mis partes de atrás y de adelante, puro grasa y yo digo, ay, pero no sentía que me dolía ningún órgano mío y entonces, pues él solo dio a creer que me había violado para que los otros miraran, pues que ya lo había hecho. Ay, ahora es que estirarse ríe conmigo, porque hay que ir a estar sana por su picha. Pues o sea, yo necesitaba mi medicina porque daba depresión y todo, pero no le daban acceso, el doctor, un día mi hermana me la llevó y me dijo, el doctor, pero llegó perrante, mire, desde ahí su hermana metió unas hormonas y eso es para mujer, me dice, y usted no es ninguna mujer, pero doctor, por eso me lo mandó un droquinólogo, usted no puede saber de eso, porque usted, en general, no es lo mismo un especial que un droquinólogo. Sí, pero aquí no se te va a dar espacio, nunca me dejaron meter mis hormonas, ni a mí, ni a Victoria, cada rato me sacaban para desnudarme, cada rato desnudarme y yo pues me tapaba así, así, y se reían, y se reían. Solo a mí me hicieron eso, a los otros presos, pues sí lo desnudaban, pero no tanto como a mí, o sea, eso fue la peor tortura que yo tuve, que ya desnudé horrible, porque te desnudaban del montón delante de policías, ahí habían viejos, habían jóvenes, habían de todo, y yo me sentía mal porque iban a andar desnigrando como esquicha, Criskelia, porque, o sea, a mí nadie me había conocido, mi cuerpo, solo con mi pareja, pues. Me golpeaban los senos, cada vez que me desnudaban me decían, a ver, quítate las manos y me golpeaban los senos, me golpeaban las nalgas, y me decían, pues, que me diera cuenta que yo no era una mujer, sino que yo era un hombre. Entonces, pero yo solo callaba, porque si hablabas te golpeaban, entonces solo lo que me quedaba era callar en ese momento. También te destruye tu autoestima, porque yo en ese momento me sentía horrible, la gente decía, me va a odiar, la gente no me quiere no volver a trabajar, la gente va a desconfiar de mí. Pues para tratar de convivir con ellos, pues, fui muy antisocial, te cuento. También yo me tenía que bañar con unas madres choles, unas madres camisas, porque me daba vergüenza, y también me daba vergüenza verlos a ellos, porque no estaba adaptada yo a ver tanto, porque el hecho de que yo sea genéticamente un hombre, pero yo no me miro igual el cuerpo de ellos. Entonces, para mí fue una tortura en el momento, me meten ahí, para mí que a mí me iban a mandar a un lugar donde había personas de mi condición, donde había, o pensé yo que las mujeres estaban así y al frente estaban a diversidad, pensé que era así. Porque no es lo mismo que vos tengas comunicación con un hombre, que tengas comunicación con una mujer o alguien de tu mismo género, de tu misma condición. Y aparte, pues, que también algunos respetan lo que es diversidad sexual, y hay otros que no respetan lo que es diversidad sexual. Porque si me miraban platicando con un muchacho ahí, entonces ya los funcionarios decían, ah, vos sos ahora el que le estás viviendo, ahora vos sos el nuevo marido. Entonces, me desnigraban, me sentía mal, y desnigraban a los riesgos políticos, entonces yo mejor trataba de no hablarle a ninguno. Y sé que, pues, ellos querían, pues, a veces decirme, no, tienes que cambiar tu vida, que tal vez Dios por eso te trajo aquí, para que cambies tu vida. Y yo le decía, jamás voy a dejar de ser Quicha Cristerio López, y Dios me va a mandarle igual al infierno. Por ser lo que yo soy, no le hago daño a nadie. He tenido una vida muy linda, he formado un hogar, tengo una hija, y le digo, no soy una persona ladrón, ni asesina. Mira, ahí anda el lacito Don Eddy todavía, me recuerdas. Cuando yo adentro también, siempre da penitenciario, conozco a Berma. Berma, creo que es cruz el apellido, es de Ginostega. Él miraba cómo me quedaba la ropa horrible, y él me decía, yo en vos no miro un hombre, yo miro una mujer. Y entonces, él me dice, yo, dice, siempre he amado las costuras, el diseño, esos son uno de mis sueños. Y entonces, así fue que me hicieron este pantalón. Y todo, la costura que trae él es costura de alambrito de plástico. También me hicieron este chalequito, que lo tengo de recuerdo. Y me ayudaba psicológicamente también esto, porque yo me ponía alegre, ay, qué bonito te está quedando. Y yo me ponía, pues, con él ahí. Y psicológicamente, pues, él me ayudó en ese particular, siempre mantener mi feminidad adentro. Conocí a Victoria Obando, conocí a Bayron, a Bayron Corea, y conocí a Nairobin, conocí a Dilo, que no me sintiera sola, que ellos iban a estar conmigo. Después Victoria llegó, me decía que era una defensora de los derechos de las LTV. Hola, amigos de Facebook, ya estamos con Victoria Obando, nuestra líder estudiantil es cancelada justamente hoy, después de tanto tiempo de estar presa. Ya la tenemos por fin en casa, dispuesta a seguir siempre en la lucha. Autonomía universitaria. Todavía tengo mi camiseta, con la que viajé. Mi nombre es Victoria Obando Valverde, soy una mujer transgénero, activista social y estudiante universitaria. Yo me he asumido como transgénero en el 2013, cuando ya por fin descubrí mi verdadera identidad sexual y de género. Fui presa política, víctima de la represión a la que nos somete el gobierno dictador y asesino de los Ortega Murillo. Todos sufrimos por igual maltrato psicológico, al igual que físico, con el detalle en que a nosotras las mujeres transgénero nos amenazaban con que nos iban a mandar a celdas de régimen para castigarnos por decir que nuestro nombre es Victoria, es Carolina, es Quisha, por mantener nuestra convicción a la identidad con la que nos reconocemos, que nos iban a cortar el pelo, que en esas celdas de régimen o de máxima seguridad hay delincuentes, ahí las pueden violar, ahí pueden hacer lo que quieran con ustedes y aunque griten nadie va a hacer nada, porque ahí están castigados, o sea, como que quedamos al intemperie. Esa fue de las principales amenazas que recibimos estando dentro de la carcelación en la modelo. Se negaban siempre a decirme, Victoria, es más, yo recibía la visita conyugal porque es un derecho constitucional y normativo del penal de que los presos tengamos nuestra visita conyugal y tuve un encuentro con el alcaide Benancio Alaní que en una ocasión me dijo que a cuenta de que yo estaba saliendo a visitas conyugales y desde cuándo. Yo le respondí y me dijo que si de él hubiera dependido yo no hubiera salido a ninguna visita conyugal. Yo le pregunté por qué, porque se supone que vos sos mujer, no se supone, soy mujer y aunque sea mujer, soy un humano, soy una ciudadana y estoy ejerciendo mi derecho a mi visita conyugal. Pues y entonces no estamos haciendo nada, que no sé qué, apeguémonos al marco jurídico entonces, si eso es lo que usted quiere. Ante el marco jurídico, mi nombre de reconocimiento de identidad es este y el de ella es este. Entonces no estoy cometiendo ningún delito y volvemos a recaer en lo mismo, en la represión. Nos reprimen ahí afuera, nos reprimen aquí adentro y solo se puso a reír de manera sarcástica. Nos desnudaban cuando nos llevaban a los juzgados frente a nuestros compañeros, nos desnudaban en las celdas de los juzgados y también el manoseo. Muchos de ellos, morbosos, machistas, tuvieron el provecho porque nos estaban reprimiendo de tocarnos nuestros cuerpos, tocar nuestros senos, nuestras pompis y no podían decir nada porque estaba bajo su mando y si reclamabas, te golpeaban. Era una completa odisea que te pudieran ingresar una prenda íntima o tus utensilios personales. En el caso de mi mamá, se alió con la hermana de Bayron Estrada, la Kosovo, y la Kosovo hizo de tripas corazones maravillas para poder ingresarme un polvo compacto y un labial para yo sentirme bien, sentirme agradable con mi maquillaje. Incluso el señor José María Chacón me dijo alguna vez, quítate eso, ¿cuál eso? Eso que andas ahí, se llama maquillaje y no me lo voy a quitar porque no soy un payaso, yo no voy vestido de payaso, es mi maquillaje, es compacto, es para mi rostro y no me lo voy a quitar, yo soy Victoria, yo soy mujer transgénero, yo uso utensilios femeninos y usted no tiene por qué venir a decirme que me lo quite. Ahí dentro de la cárcel hubimos bastantes miembros que nos identificábamos dentro de la comunidad LGTBIQ y pues fue un trabajo ardo hacer entender pues que en la vida las variantes sexuales son muchas y que las orientaciones son variadas, las identidades son variadas y pues que nos sentimos satisfechos de que la mayoría entendió y nos respetaban, tuvimos bastante cariño, no te voy a decir que al 100%, pero que sí logramos vivir en hermandad con bastante fraternidad con todos los compañeros. Mi nombre es Sexy Carolina de la ciudad de Iriamba. A los 14 años desarrollé mi vida de trans y me uní a la causa cívica azul y blanca por el motivo de una muerte de un ciudadano de la ciudad de Iriamba. Pues aquí no existían tranques en ningún momento y cuando mataron a ese ciudadano, vecinos allegados decidieron a montar un tranque y decirme a mí de que cuidaran de los tranques por la noche. Y lo peor del caso es de que nosotros nunca nos imaginamos que nos fueran a sacar de nuestra casa de la habitación. Luego, luego, luego después, cuando yo caigo preso, aquí me llevan hacia El Chipote, al lugar que le dicen El Chipote. Cinco días, me llevaron el 8 y estuve hasta el 13 de julio en El Chipote. Y allá, pues, me quitaron el brasier y sin chinelas y sin nada, solo en Bloomer y me decían que así tenía que dormir. Había un señor que le decían Chávez Chávez, funcionario del sistema penitencial de la Moel, que él decía y los que se creen mujeres, que ahí va incluida la diversidad, entonces, si los que se creen mujeres, yo creo que si fueran mujeres, yo no los tuviera metido en esta galería, dice, y por eso los trato como hombres, dice, porque aquí, sean trans o no sean trans, todos, dice, son hombres, dice, por eso los metimos aquí con ellos. Y entonces, nosotros le decíamos, pero nosotros tenemos una diferencia muy aparte, por eso es una ley aprobada hacia la diversidad, entonces, dice, esa ley, la que la aprobó, no está de funcionaria en este sistema, somos nosotros los que estamos en este sistema y somos nosotros los que mandamos aquí. Y entonces, ellos venían y los desnudaban cada vez que salíamos al área de sol, cada vez que salíamos al área de visita, que era perjuicial, yo creo que me siento ofendido porque los desnudaban delante de los mismos reos que estaban con nosotros y yo creo que pues, que si él quería hacer ese tipo de funciones mejor, o lo hubiera dejado de último, o lo hubiese dejado anteriormente, pero en un lugar más reservado para supuestamente respetar nuestro derecho. pues me siento con los tramos psicológicos verdaderamente muy afectado porque los policías, tal vez porque son funcionarios del sistema penitenciario, se creen más que uno, me siento muy ofendido de esa manera. De momento estoy bien, yo soy una mujer fuerte, soy una mujer que va a seguir luchando, va a seguir organizándose, va a seguir protestando, voy a seguir demandando mis derechos civiles y políticos y de mi sector para que se reconozca en Nicaragua la ley de identidad de género. Nos quieren imponer un olvido, nosotros no olvidamos a nuestros muertos, son más de 500. Nicaragua